Me perdí, te encontré, yeah Otra noche estoy pensando en lo que pudo ser Estamos en otra realidad, difícil diferenciar Tantas cosas en la ciudad que no me dejan estar en paz Ya no tengo nada que perder, ahora están hablando en IP Hace tiempo lo vi caer, todo lo que había se fue Ahora estoy perdido, buscando mil, mil opciones Si antes había dolido, ahora busco sanaciones Ya no tengo tiempo para perder, ahora están todos hablando en IP Hace tiempo que yo lo vi caer, todo lo que antes había se fue Si la veo en el club, yo la busco de nuevo Fácilmente ella me enreda en sus juegos Ahora la manera de ser todo es podemos Varnos hasta el cielo y bajar hasta el infierno 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 Ya no tengo nada que perder, ahora están hablando en IP Hace tiempo no vi caer, todo lo que había se fue Y si tengo que perderte mi amor Sé que esto cambia pa' ir a lo mejor Yo no lamento lo que antes pasó El tiempo huele y lo nuestro voló Y ahora estoy perdido Buscando mil, mil opciones Si antes me había dolido Ahora busco sanaciones Ya no tengo tiempo para perder Ahora están todos hablando ni ven Hace tiempo que yo lo vi caer Todo lo que antes sabía se fue A pesar de todo mami siempre me mantuve en hombre Lo bajé, lo subí, tanto querido, le di Siento que lo merezco Lo cortí, lo pulí, lo viví Lo sentí, sé bien lo que yo tengo Nunca hubo pretexto Siempre lo mantengo Ache, tranqui, aquí no lo amanezco Muy tiempo como son Mami, yo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.